¡Hola preciosas y muchachones también! Hoy les enseñaré a hacer estas lindas criaturitas carismáticas para entretenernos un rato con los más pequeños de la casa. A mi bebé le fascinaron porque puedes cambiar las expresiones de su rostro súper fácil. Y seguro te encantarán a ti porque son muy poquitos los materiales que ocuparemos, así que ponte cómoda que esto se va a poner bueno. Para hacer esta idea reutilizaremos una caja de cereal, pero si no tienes con cualquier otro cartón está bien. Bien, varias hojas de colores, estas de aquí son tachuelas de dos puntas, de estas sí vamos a ocupar pues algunas. Tráete todos los retacitos de foamy que te hayan sobrado de alguna manualidad y también algunos trozos de papel decorado que tengas. Unas tijeras, una pluma y pegamento en barra. Y ya con todo esto veamos cómo se hace. Empezaremos por hacer la cara que es bien sencilla de hacer, porque simplemente tienes que marcar un círculo en el cartón y cortarlo. Luego elige el color de hoja que vayas a querer para su cara y corta el sobrante. Para su nariz corta un triángulo que puede ser de diseño para darle ese aspecto de como si fuera un picazo. O si lo prefieres lo puedes hacer todo con foamy. Yo solo usé foamy para las cejas, corté un par de chapitas. Y la boca grande como sus ojos las hice de papel. El siguiente paso será poner las tachuelas que si usaste foamy pues será mucho más fácil porque simplemente debes colocar la tachuela en el centro, en cada una de las partes de la cara. Pero si no lo usaste, pega las figuras en cartón primero para reforzar cada parte y no se te rompa cuando pongas la tachuela en el centro. Así de esta manera se protegerá tu figura y no se romperá. Ya que tengas todo listo, pega del lado contrario una hoja de color para tapar la parte de atrás de nuestra cara. Luego con las tijeras haz un pequeño agujero en donde vayas a colocar las cejas para que al momento de meter la tachuela no se te doble o se maltrate. Hazlo con cada una de las partes, tanto con los ojitos, la nariz, las chapitas y la boca. Pero por atrás acomoda la tachuela de tal modo que no quede muy pegada para que pueda girar libremente. Y queda súper divertido. Este sin duda fue mi favorito. Para el siguiente diseño haremos la cara de un chango. Y básicamente debes hacer su cara en el cartón y forrarla por ambos lados. Pero para variarle le puse foamy café en el frente de la cara para darle otro terminado. Y de verdad que queda muy bonito. Ya los detalles como sus orejitas y la parte más clara de su cara los marqué en foamy color carne para darle mucha más vista. Ya recortados solo tienes que pegarlos con silicón y quedarán súper. Ya solo queda cortar su nariz, unos ojos grandes y su boca. Pero recuerda que antes de ponerlos debes ayudarte primero con las tijeras para que no se maltrate. Coloca cada pieza en su lugar y para añadirle más realismo delinear con plumín las orillas de las orejitas, la cara y su nariz. Para sus ojos, como estos van a estar en movimiento, debes ocupar un plumín permanente para que no se corra cuando los estés moviendo. Y listo. Así nos quedó nuestro chango. Bien expresivo. Y no podíamos dejar de hacer el clásico conejito tierno. Que para este puedes dejar tanto las orejas fijas o movibles. Hazlo como tú más prefieras. Para hacer todos los detalles de su rostro, para este sí ocupé puro foamy. Pero para hacerlo diferente, a este solo quise que se le movieran los ojos y la boca. Que aunque está así de sencillo, luce de verdad mucho. Con este conejito yo quedé encantada. Las tres ideas, como pudiste ver, son bien rápidas de hacer y no fue necesario gastarnos mucho dinero en hacerlos. Mi bebé se encariñó bastante con estos tres monitos. Y aparte de entretenerlos, les enseñamos pues cuáles son las emociones, pero de manera divertida. Platícanos aquí abajito en los comentarios cuál fue el diseño que a ti te gustó más. ¿A quién tú se lo harías? A lo mejor a tu hermanito, a algún amiguito o a tu nene. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Ya sabes que nos vemos en el próximo. Bye. ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! Gracias por ver el video.